Me imagino que los músicos previamente mandan su lista de equipo, ¿no? O sea, quiero tal ride, quiero tal splash, tal teclado, tal sinte. Pues, o sea, por ejemplo, Víctor con este Clem, cuando ya se entera que van a salir de gira, ellos solos platican de sus cosas. Oye, ¿y cómo va a estar la cosa de la batería? ¿Vamos a tener batería nueva? ¿Cuál se va a usar? O sea, este, entonces ya, con ese tiempo, Víctor puede, pues, Víctor está patrocinado por DW. Entonces, ya este Clem tiene que hacer el pedido de DW, tiene que pedir los platos, tiene que pedir las paquetas, tiene que pedir, él se ocupa de eso. Por eso cada quien tiene su, o sea, cada quien tiene su técnico. Entonces, a mí, mi tío Salo, pues, mi tío Salo se ocupa mucho de sus cosas. Él realmente es muy, es una persona muy independiente en cuanto a eso. Normalmente, antes, ahora ya no sé cómo, cómo está la cosa, porque la última vez que salimos de gira, él todavía vivía en Estados Unidos. Entonces, en esos tiempos, nada más íbamos a su casa a recoger su equipo. En una van me iba yo, o la persona que estuviera en Los Ángeles, y recogía su equipo de su casa y se lo traía para, pero él siempre tiene sus teclados. Y él proveía, él proveía sus teclados y su backup. Entonces, este, para mí, él, por eso siempre ha sido una persona bien independiente en cuanto a su cero. Pues, es muy fácil de trabajar con él por ese motivo. Porque él siempre, y aparte, él técnicamente está muy bien, muy bien plantado. No, 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 no se pierde. Eso es lo que tiene mi tío Salo, la verdad, con mis respetos con eso. Porque él, él técnicamente se sabe todo, toda la onda. Entonces, ya, ya, eso para mí ya es súper fácil. Ya nada más hablamos él un poco de eso. ¿Qué van a necesitar? Tal, tal, tal y tal. Y, y ya, y ya lo tiene él. Ahora que vive en Mérida, no sé cómo está, cómo estará la cosa. Y ahorita que se acaba de mudar, hablé con él y me dijo que se, se acaba de mudar ahí dentro. Oye, y con la parte de Kiko, ¿cómo es con Kiko? Igual, el técnico de guitarras tiene que hablar con él, tiene que ver qué guitarras va a llevar, va a su casa por su equipo. Si se necesita comprar algo, lo compra, la gira, es la gira, es dueño de ello, pero es lo mismo, o sea, Kiko manda sus guitarras, dice cuáles guitarras va a usar y lo habla con su tech. También tiene su propio tech, él, o sea, te digo, hay un tech de teclados, hay un tech de batería y percusión. Y hay un tech de Pro Tools, ahorita ya, que es este, se llama Arturo León, que es súper bueno también. Y hay un tech de, ¿cuántos somos? Unos cuatro nada más. Ya no me acuerdo, hace mucho que no estuve con él. De stage, ¿no?